¡Bueno! ¡Increíble, señores! ¡Junior Martínez! ¡Se toma el fulagón! ¡Juego de poder en el gol! Esta pérdida seguida, ¿no? Y ahí está la última. Y ahí va Junior Martínez a disfrutarse de eso. Espalda. Clavada de competencia a Juego Estrella. Pero vemos lo que es la experiencia de un entrenador que ha sido piloto. Llamo a su muchacho joven, le da palabras de alivio, tranquilo.